Tarde de miércoles, Estadio Joaquín Muñoz García, décima segunda fecha del Campeonato Nacional de la Segunda Edición Arbitraje de Don Fernando Béjar. Deporte Santa Cruz enfrenta el conjunto de los Tachuágueres ya en el partido anterior, el fin de semana pasado habían empatado 1-1 allá en la octava región. Deporte Santa Cruz con alineación titular, obviamente algunas ausencias obligadas como Juan Gaete, en fin, Gustavo Huerta se las arregla finalmente para tener el plantel para esta oportunidad. Los Tachuágueres lo propio, el cuadro dirigido por Jaime Pacheco, comienza el partido, comienza el conjunto de la lamparita que viste de negro en esta oportunidad de blanco, el cuadro de Deporte Santa Cruz en este primer tiempo, Jordan Durán buscando allá sobre la portería de Baracas, ahí está Alfredo Calderón, una serie de amagues y aparece Alex Díaz, la pelota se va sobre el travesaño, primeros minutos de juego, insiste ahora el conjunto Santa Cruz, vino el tiro de Herrera, el puñetazo de Yañez, insiste Iván Herrera, ahí está en el tiro libre, arriba los hombres del cuadro de la lamparita, el equipo de la octava región, Ahmed Pinto hace el enganche, se lo come todito el defensa del cuadro de Lotta Chuágueres, lo derriba, lo engancha, le pone, le queda la pierna ahí en el piso, atrás del enganche, le queda la pierna puesta, penal para el conjunto de Deporte Santa Cruz, Alfredo Calderón, el hombre que hace la falta sobre el jugador Ahmed Pinto, vino el penal, vino Lara entonces para rematar a la izquierda del portero, minuto 17, Francisco Lara pone arriba el marcador, 1-0 favorable al conjunto de Santa Cruz, ahí está el disparo de Lara, cuando la gente todavía llega al estadio, está el 1-0 favorable al conjunto de Santa Cruz, luego insiste el conjunto de Lotta Chuágueres, centro aéreo, arriba salta Jordan Durán, mejor tuvo la respuesta el portero Vargas, para quedarse con la esférica, insiste el conjunto, Santa Cruzano, Segovia se viene por el medio, para Rivero, remate desde distancia, la pelota le queda en las manos del portero, Yáñez quien se queda con la esférica, y insiste, ahí estaba Segovia, estaba Rivero, se gira Rivero, y finalmente la pelota va sobre la derecha, estaba Iván Herrera, mete el centro abajo, rasante y aparece, Francisco Lara para anotar en el minuto 34, 2-0 favorable al conjunto de Santa Cruz, ahí estaba Lara, repite el doble, gran jugada de Herrera, el Pichunga, la pelota abajo, la deja pasar nomada por allá, el jugador de Sebastián Julio, y aparece Lara, entonces remate abajo, para celebrarlo, junto a la portería. Insiste el conjunto de Santa Cruz, Matías Visama, ahora para el sector derecho, Greenball, que entra al área, y viene el centro, aparece Sebastián Julio, que es de media chilena, la pelota la manda sobre el travesaño, se salva el conjunto lotino, ahí estaba, nuevamente Matías Visama, en gran partido, para Sebastián Julio, que engancha, aparece Rivero, también está Lara, viene el centro, Rivero, que gira, ahí está, la da para Lara, ahí está Lara, viene un manotazo, viene un golpe, un hombre del cuadro de Lota Schweiger, es Cristián Gómez, minuto 43, es penal para el conjunto de Santa Cruz, una serie de enganchas, ahí que se la comen, finalmente llegaba Gómez, y con la mano prácticamente, el juez estaba de frente, lo ve aquel manotazo, obviamente, al rostro del jugador Rivero, y no tuvo más que mandarlo a las duchas, mandarlo a los camarines, y el penal. Y es nuevamente, ahora es Herrera, que la manda al fondo de la red, Iván Herrera, minuto 45, antes que terminara la primera fracción, el 3 a 0, favorable al cuadro de Santa Cruz, como le pega el Pichunga, fuerte, y arriba, y al centro, el 3 a 0, a celebrarlo, ahí junto a su pequeño, junto a su padre, el jugador del cuadro, el hombre del cuadro de Puerto de Santa Cruz, insiste ahora Matías Fisama, ingresa al área, ahí estaba el partido que ya expiraba, buscando la cuarta cifra, Sebastián Julio, que pincha, y aparece Francisco Lara, la pelota se va, sobre el travesaño, cuando este partido termina en el primer tiempo, con ganancia del cuadro de Santa Cruz, por 3 goles a 0, frente al elenco de Lota Chuaier, ahí estaba, insiste, segundo tiempo que comienza, para el cuadro de Santa Cruz, atacando de sur a norte, este segundo tiempo, ahí estaba el cuadro de Lota Chuaier, cerca estuvo Patricio Geria, golpe de cabeza, la pelota se va fuera del terreno de juego, insiste el conjunto de Santa Cruz, ahora, Lara, para Sebastián Julio, mete la pelota sobre el medio, para Bizama, se acerca el conjunto, Iván Herrera le pega fuerte, estuvo cerca, gran remate de Herrera de distancia, ahí estaba Sebastián Julio, el equipo de Santa Cruz, que buscaba la cuarta cifra, está Sebastián Julio, se hace un pingne en el área, del conjunto de Lota Chuaier, aparece Torres, también la tocan todos, Iván Herrera, el pelotazo, y el yañez prácticamente, que salva aquella situación de gol, insiste el conjunto de Santa Cruzano, Segovia, aparece Roberto Riveros, minuto 61, para anotar, la cuarta cifra, para el conjunto de Santa Cruz, Riveros, obviamente, ahí estaba, el pivoteo de Segovia, el remate abajo, de, el jugador, del conjunto de deporte, Santa Cruz Riveros, cuarta cifra, para el conjunto de Santa Cruzano, ahora es Iván Herrera, le mete una pelota, con lianza, a los hombres del conjunto de Santa Cruz, Panamantilla Fisama, que gira, que busca, le queda a Lara, que remate a Lara, abajo, la pelota se va, al fondo de la red, 5 a 0, minuto 71, Francisco Lara, obviamente, trabó abajo un hombre, ahí estaba Lara, le mete un pelotazo, finalmente, el portero, que estaba un tanto tapado, Felipe Yañez, la pelota se va, al fondo de la red, es el 5 a 0, favorable, al cuadro de Santa Cruz, ahí estaba, el jugador del conjunto de Santa Cruzano, Lara, insiste ahora, el cuadro de Lota Schwager, Felipe Valencia, pelota queda, pio, pio, y aparece un hombre, le pegó, o no le pegó en la mano, si casualmente le pegó, el juez, decretó penal, ahí estaba, la jugada, le pega a Diego Paso, la, la mano se iba abajo, finalmente, eh, el juez, se desestima aquello, y cobra el penal, para el conjunto de Lota Schwager, ahí estaba, lo sirve, Alfredo Calderón, minuto 74, coloca el 5 a 1, y el descuento, para el equipo de la Lamparita, ahí estaba, entonces, el descuento, para el conjunto, de Lota Schwager, de Santa Cruz, todavía, no había peligro, para que este partido, fuera, eh, el otro gol más, finalmente, Rivero, quien se acerca, eh, buscando la sexta cifra, insiste, el conjunto de Santa Cruz, había un solo equipo, en la cancha, física, y futbolísticamente, está Sebastián Julio, la da para Lara, remata Lara al costado, Felipe Yáñez, envía la pelota, al tiro de esquina, insiste, el conjunto de Santa Cruz, Lara, jugando a gran nivel, para Giorgetti, levanta el centro, ahí estaba Sebastián Julio, y el portero, Yáñez, nuevamente, se queda con la esférica, buscando, el último toque, ahí estaba, Torre, hacia atrás, Diego Opasso, Opasso, la abre a la derecha, para Greenwald, quien se acerca, buscando la pelotita, ahora para Giorgetti, quien dispara de distancia, golazo, de Esteban Giorgetti, que nos tiene acostumbrados, cuando aparece Giorgetti, aparece con un golazo, ahora, de distancia, le pega, el goleador del conjunto, de Porte de Santa Cruz, para dejar parado, al portero Yáñez, la sexta cifra, en este partido, Esteban Giorgetti, la coloca, para el cuadro, de Porte de Santa Cruz, en un partido, obviamente, que fue todo, Oreji Rabo, para el cuadro, de Porte de Santa Cruz, que gana, 6 goles a 1, a Lotachuag, 10 punteros, del fútbol, de la segunda profesional, 6, Lotachuag, 1, que bueno, que la gente, se fue contenta, la verdad, que nosotros, también, estamos, bastante contentos, con el triunfo, creo que, que fue una hacerse fuerte, en casa, tuvimos la suerte, que por ahí, nos salió el gol temprano, que lamentablemente, el otro día, el Lota, no nos pasó, así que, que contento, creo que, que es un buen triunfo, y sirve para seguir, ahí en la pelea, ¿por qué se dio, que en Lota, no se pudo con el triunfo, y hoy día, con un triunfo, bastante ocultado? creo que, que jugamos un buen partido, el Lota, lamentablemente, no convertimos, antes que ellos, y, y ellos ya estaban metidos, muy atrás, luego del gol, aún más atrás, así que, creo que lo que hoy pasa, que, que logramos convertir, tratan de salir, y, y la verdad, que nosotros, con un espacio, somos un equipo, bastante peligroso, así que, que creo que por ahí, pasó un poco el tema. Contento por el triunfo, yo creo que, es un entorno, totalmente diferente, la cancha sintética, los complica mucho, pero, subimos a sacar el partido delante, lo salimos a presionar, lo salimos a buscar, desde el primer momento, y se notó, desde el minuto uno, así que, contento por el triunfo, y contento porque, ahora les ponemos presión, a los de arriba, nosotros estamos punteros, y ellos tienen que saber, jugar con presión. Y nada, eso queríamos regalar, una alegría a la gente, una alegría a nosotros, por sobre todo, y, y seguir con esta racha, porque, lo que más queremos, es ser campeones. ¿Era necesario este triunfo, para el grupo, no? Claro, si, lo necesitábamos, allá solamente pudimos rescatar, un punto, nos venimos cabiz bajo, así que, aquí estábamos convencidos, de que el partido, lo teníamos que ganar, y de esta forma. ¿Por qué se dio este resultado, tan agultado aquí, y allá no? Bueno, hay muchos factores que influyen, quizás puede ser la cancha, quizás nosotros no entramos, tan enchufados como acá, pero, lo importante es que hoy día, se ganó, y acá nosotros, nos hacemos respetar. Así que, creo que, al principio fue un partido apretado, aprovechamos las oportunidades, y después con la expulsión de ellos, se generaron más espacio, y los supimos aprovechar. ¿Por qué se dio este resultado, tan agultado tú, que estabas en el banco, entraste en el segundo tiempo, y allá en Lota no fue igual? Creo que, digamos, si comparamos los dos partidos, el primer tiempo, allá nosotros, bueno, primer tiempo, y gran parte del segundo, no entramos con la intensidad, que entramos hoy día, creo que hoy día, salimos a presionar más, y aprovechamos las oportunidades, después se generaron los espacios, como te dije, y los supimos aprovechar. Este era el triunfo, que necesitaba el grupo, ¿no? Claro, ahora, digamos, aprovechar, estos días, para recuperar, trabajar bien, y a pensar en la pintana. El golazo que hiciste. Sí, y el espacio, que me quedó para pegarle, y no lo pensé dos veces. Sí, feliz por el grupo, creo que hicimos un esfuerzo tremendo, jugábamos muchos partidos en poco tiempo, hemos hecho un desgaste muy, muy grande, y terminamos bien esta fecha, creo que hicimos un gran partido hoy día, en todas nuestras líneas, salimos a presionar arriba, cambiamos nuestra intensidad, como fue el partido pasado, que no, lo hicimos bien, hoy lo hicimos muy bien en ese sentido, presionamos arriba, tuvimos buena posición de balón, bueno de doble de nuestros delanteros, y al final, eso conllevó a que Lota, se cansara, que no dieran más, y se vio reflejado en el marcador. En lo personal, hoy día marcaste como nunca. Sí, feliz, muy feliz, creo que uno trabaja para el equipo, y contento por el equipo, al final sí, nos ganamos tres puntitos muy valiosos. Miracaris, te entregó el balón, por los tres goles, simbólicamente. Lo devuelvo mañana. Jaime Torres está diciendo, te lo vas a descontar, no importa, no importa, me lo has firmado. Mi primer hat-trick, muy contento, nunca había hecho un hat-trick. ¿Nunca? No, en el profesionalismo no. ¿Cómo te sientes? Contento, contento, físicamente. Me estaría contento.